Más que un regalo La atención para mí tiene más valor Está el detalle, chiquito, nada Si saco un bote y para mí estaba el hop y más Tu eres el amante de más caro Y no estaba nada para mí No te prefieras en mil de arriba de un caipalo feliz En vez de estar en un manchón infeliz Material está muy loco Bu amor, tu regalo Más que un regalo Bu amor, tu regalo Más que un regalo Bu amor, tu regalo Más que un regalo Enamoré Paso material No hubo un fila de amor Amorecita, paz en paz Bu amor, tu regalo No hubo un chiquito, nada Te alagame sin ti Mi emo es de más valor Mi alma es verde y material The Forgive's ir a mi amor Aurate, paz en paz Bu amor, tu regalo Más que un regalo Bu amor, tu regalo Más que un regalo Live-todo Viviendo pobar pero feliz Ay, ay, ay Pa' amé material notable Tua tensión para mí te más valor Pa' por pan de oro pero Pa' no pa' pan de corazón Por el detalle chiquitunan Siento así, baby Pa' fíjate ahora a mí me perdí Por amor, no sin paredes Y cariño, no me dejes pedir Lo me viste a vos, sí, 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 sí No loco cumpla fiel Pero regala mi bonita Convirti en tu felicidad Semperos pa' eternidad Vida sin amor Siento así, mi te adoramos Baby Tu da vos ganas Pa' fíjate Por amor, te agargo, te opino Lo me viste a vos Lo me viste a vos Lo me viste a vos Por amor, tu regalo Más por regalo Por amor, tu regalo Más por 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 regalo